La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. En la diabetes, los niveles de glucosa en la sangre están anormalmente altos debido a que el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizar la insulina producida de manera efectiva. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y es la encargada de utilizar y de llevar a utilizar la glucosa. Entonces, la glucosa está alta y entonces la insulina no está funcionando bien. Bien, la diabetes puede ser prevenible y manejable a través de cambios en el estilo de vida, como seguir una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, controlar la presión arterial, controlar los niveles de colesterol y controlar los niveles de azúcar. Es importante buscar tratamiento médico adecuado, pero es conveniente ir con los médicos especialistas, ya sea el médico general, pero hay especialistas en la materia como puede ser el endocrinólogo o el cardiólogo en todo caso, como yo, o un especialista como yo. Existen tres tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 está causada por la falta de producción de insulina en el cuerpo, mientras que la diabetes tipo 2 es causada por la falta de capacidad del cuerpo para utilizar la insulina producida de manera efectiva. Y la diabetes gestacional ocurre durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto. Los síntomas de la diabetes pueden variar según el tipo de diabetes, pero los síntomas comunes incluyen aumento de la sed, muchas ganas de ir a orinar, aumento, muchas ganas de comer, un apetito insaciable, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies. Y a veces se llegan a padecer ulceritas o heridas y que pueden tardar en curar. Otros pueden incluir pérdida de peso inesperada, las lesiones o llagas o ulceritas pues se curan con lentitud y a veces se padecen infecciones frecuentes. El tratamiento de la diabetes puede variar según el tipo y la gravedad de la enfermedad. En general el tratamiento incluye cambios en el estilo de vida y medicamentos para controlar los niveles de glucosa en sangre. Los cambios en el estilo de vida me refiero a que pueden incluir una dieta saludable y equilibrada, actividad física regular y el mantenimiento de un peso saludable. Además de evitar el consumo de tabaco y alcohol. Los medicamentos para la diabetes pueden incluir insulina y otros medicamentos orales como la libenclamida, la metformina, etc. Y hay muchos otros y que pueden controlar los niveles de azúcar en sangre. Sí, voy a mencionar nuevamente y hacer hincapié. En muchos casos la diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar a través de cambios en el estilo de vida. Algunos de estos cambios pueden incluir mantener un peso saludable, comer una dieta saludable y equilibrada, hacer actividad física y regular, evitar fumar y beber alcohol en exceso. Además, para quienes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, como aquellos con antecedentes familiares o sobrepeso, es importante hacerse revisiones regulares y conocer los signos y síntomas tempranos de la diabetes. Mientras, antes que se detecte, se puede actuar con más determinación para prevenirla, retrasando que aparezca en algún momento. Cuando el paciente sienta que se cansa, que tiene mucha sed, que tiene muchas ganas de orinar, que tiene mucha hambre o que tiene mucho sobrepeso, que sospecha que tiene diabetes, desde luego que puede acudir cualquier médico. Yo estoy segura que cualquiera de mis colegas es capaz de diagnosticarle diabetes, pero es muy importante que lleve a cabo un buen control, porque de eso se trata la diabetes, de llevar un buen control de la glucosa en sangre. Y para esto, después de que se diagnostique, sería bueno que visitara un endocrinólogo o un especialista como yo, porque yo veo enfermedades cardiovasculares donde la diabetes es un gran factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. De tal manera que, pues, médicos como yo le vamos a orientar muy bien. Gracias. 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 Gracias.